De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y tus manecillas giran yo y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarí No importa lo que sepas que te quiero Sobre la vida por ti No importa lo que sepas que te quiero Gracias por ver el video.